La situación más importante en este momento en el frente es en New York Las fuerzas rusas han roto en New York de una manera bastante contundente Y el asunto es que vamos, simplemente las fuerzas rusas pues están rompiendo la situación aquí La penetración es bastante profunda Las fuerzas rusas no están teniendo la capacidad de, las fuerzas ucranianas no están teniendo la capacidad de poder detener las fuerzas rusas Se esperaba una mayor resistencia, la verdad es que se esperaba una mayor resistencia por parte de Ucrania Porque todo este sector es un sector bastante fuerte, bastante apropiado para una defensa Pero vamos, la velocidad con que Rusia ha logrado romper aquí es pues ya llama bastante la atención Ven ustedes precisamente, esta es la forma de la penetración Siguiendo el curso de Río Torex, primero han llegado a Yuripka y ahora están entrando ya a la misma New York Concretamente, concretamente ya hay varios informes que hablan de que Rusia está aquí Está acá Se ya está peleando en las primeras calles de New York Eso no se esperaba que sea tan rápido Porque como digo, este sector ha estado relativamente tranquilo Se esperaba que las fuerzas rusas, las fuerzas ucranianas tuvieran un mejor desempeño aquí Es decir, un sector donde no ha sido demasiado castigado Ucrania ha tenido bastante tiempo para fortificarlo Tiene bastantes zonas urbanas, edificios, zonas industriales, complejos normalmente de edificios Para fortificar Se esperaba que Ucrania pudiera poner una mayor resistencia Entonces, a Rusia penetrar con ya una mayor facilidad que en otros sectores Hace pensar en cuál es la situación general de Ucrania Cuál es su capacidad de fuerza para resistir de manera general Porque llama la atención que Rusia haya podido penetrar con tanta facilidad acá Cuando precisamente Rusia está atacando los puntos más fortificados Las principales trincheras Y además New York tiene un simbolismo Porque nuevamente New York Los ucranianos le han puesto así el nombre a esta localidad Vamos, como una suerte de homenaje a los Estados Unidos Y ahora Rusia precisamente está atacando acá con más fuerza Entonces se supone que este sector debería estar más fortificado Más defendido, a mejores fuerzas Pero sin embargo, ya al parecer Ucrania ya no tiene fuerzas Para intentar taponar todos los huecos Y resolver todos los dilemas que Rusia les presenta Dilemas en Kharkov, dilemas en Sumit Dilemas en Gerson Incluso anteriormente en Boroba Ahora vemos que la situación acá en New York se complica bastante Porque Rusia ya ha entrado a las primeras calles de New York Entonces, ¿cómo realmente está la defensa ucraniana? ¿Cómo realmente está la capacidad defensiva ucraniana? Nuevamente, veamos los hechos Veamos los hechos Tercera vez, veamos los hechos ¿Cómo Rusia llegó tan rápido aquí? En un sector que se suponía que estaba muy defendido Un sector muy defendido Pero Rusia ha logrado penetrar Entonces, ¿cuál es realmente el nivel de defensa De recursos con los que pueden contar las fuerzas ucranianas? Lo de New York es simbólico, es sintomático Veamos acá el sector de Salizne, Vividne Las fuerzas rusas, a ver un momento Las fuerzas rusas acá Tomando este sector Obviamente, pues, están intentando detenerlas Pero vamos, no es posible Aquí están los rusos tomando el sector de los edificios También asaltando los bosques Vamos acá Desde la localidad de Salizne Este sector Ya han entrado los edificios, ven ustedes Y según otras fuentes, pero desde Chumi Ya han tomado acá los edificios Que diga, los bosques ¿Por qué Ucrania no puede defender este sector? Porque no está pudiendo detener la fusión a este sector Otra vez, este sector estaba bastante descansado Los ucranianos han tenido tiempo para fortificar Y aglomerar suficiente material bélico y reservistas Al parecer, señores Otra vez, por las evidencias que podemos observar Aquí en el sector de New York Pues la situación defensiva de Ucrania Pues no es la más óptima No es la más óptima Hay bastantes problemas Y simplemente Estamos viendo que, vamos Ucrania no puede sostener la defensa Puede sostener la defensa de estos sectores importantes Vamos a otro sector El sector de Chasiviar Pero también tenemos que basarnos, señores En la realidad Y en la realidad es esta Pues que Chasiviar, bueno Está bajo control ruso En el microdistrito Y simplemente en el microdistrito de Chasiviar Tenemos que las fuerzas rusas ya están asaltando Esto Y lo más probable es pues que las fuerzas ucranianas tengan que batirse en retirada Ahora Ahora también Rusia acá ha optado por un ataque más frontal Recordemos que el microdistrito de Chasiviar El principal baluarte defensivo de El principal baluarte defensivo de Ucrania Y ahora bueno, cae Pero que nos quiere decir eso Es lo más importante Que nos quiere decir eso Que por más que Ucrania se atrinchere Una zona muy ventajosa para la defensa Tarde o temprano Aunque sea durante meses Rusia termina tomando Y esta es la realidad Del mapa no evidente Es evidente Este es un mapa pro-ucraniano O sea que ya De pro-ruso tiene cero este mapa Este mapa es pro-ucraniano Y la realidad es una Y nos muestra que el microdistrito ha caído Y que Rusia está asaltando el canal de agua Ahora Si el microdistrito Que era el punto más fortificado De la zona de Chasiviar Ha caído Es obvio que el canal de agua También va a caer Ya sea dentro de unos días O unas semanas Pero va a caer Y entonces Chasiviar Pues está ya completamente perdida Y con Chasiviar perdida Pues el camino Hacia Karamator Se está abierto Ven la complejidad de la situación Entonces afirmar que Ucrania está ganando Pues es bastante aventurado No puede ser eso ¿Por qué? Porque la realidad nos dice otra cosa Y es el problema Bueno no es el problema Sino el tema principal La realidad nos dice otra cosa Vamos al sector de Jarkov Tenemos acá A ver un momento A ver un momento Tenemos acá que Rusia Desde Jarkov Pues tiene este sector Tiene este sector Y ahora tiene este sector de acá Entonces Las fuerzas Ucranianas Lo que han hecho Es Después de Las fuerzas rusas Después de estar atacando En dos puntos Atacan en un tercer punto Lo que hace que Ucrania Tenga que Agarrar Armas Y Reservistas Y llevarlos acá A un tercer lugar Le genera una dislocación De fuerzas Ahora Alguien puede decir Que bueno Rusia también está Haciendo lo mismo Claro El asunto es que Rusia no necesita Debilitar estos dos Frentes de ataque Porque cuenta con Los suficientes recursos Tanto en mano de obra Como en material Para vivir un tercer Punto de presión Ucrania no cuenta con eso Y tiene que sacar Fuerzas de aquí Para llevar acá Debilitando La iniciativa ucraniana En estos puntos ¿Qué sector es este? Sovnitsi Kosachov Aquí está Sovnitsi Kosachov Esto es digamos El Vamos El punto más importante Porque A ver La situación Sovnitsi Kosachov Básicamente Viene a ser Que Rusia Pues tiene La capacidad De disponer De muchos medios Muchos medios Para vivir De otros puntos Crear dilemas Y de esa manera Agotar A las reservas Ucranianas Porque vamos a ver Más allá Del plano Ahí De estar combatiendo Por cada poblado Cada línea de bosque Lo más importante De este De la lógica De las operaciones De las fuerzas rusas Es atacar En diversos puntos Tantos como sea posible Atrayendo al combate A las fuerzas ucranianas Y así Generarles Un gran desgaste En sus Capacidades defensivas ¿Qué pasa si Ucrania Pues se desgasta Demasiado? Pues simplemente Número uno No va a poder Concentrar fuerzas Número dos Tiene que hacer entrar En combate A sus reservistas Que Pues no Tienen suficiente Tiempo Para adiestrarse Y para equiparse Lo que a su vez Genera que No tengan una Efectividad adecuada En el combate Y busca Obviamente Desgastar Estas reservas Lo que Rusia Está intentando hacer Con esta maniobra De presentar Bastantes dilemas Habir nuevos Focos de combate Es desgastar A las fuerzas ucranianas Sobre todo Más que en el material Porque el material Va a seguir llegando De occidente De la OTAN Obviamente No las cantidades Suficientes Para alcanzar Una paridad Relativa Con Rusia Y así Generar una Defensa eficaz Pero Lo más importante En este En este Choque Constante Que tiene Rusia Con las tropas Ucranianas Es que va Desgastando Su mano de obra Otra vez El material Bélico De la OTAN Va a seguir Llegando Y otra vez No hay las Cantidades Suficientes Como para Alcanzar Una paridad Relativa Para que Ucrania Pueda Ejercer Una defensa Efectiva Sino que El problema Radica en la Mano de obra Que pueda Generar Ucrania Porque esa Mano de obra Se va Desgastando Constantemente En los Diversos Puntos De conflicto De los Diversos Puntos De combate Intenso Que le Que le Plantea Rusia Abre Puntos Acá En Sosnísicos A Chov Presiona Además En Harkov Ahora El tema De New York Entonces Ven Que hay Diversos Puntos Aparte De los De los Sectores De Origir De Pocrops De Karamators Aparte De eso Se multiplican Los puntos Lo cual Exige Un mayor Consumo De material Y Lo más Importante Porque El material Va Seguir Llegando En cantidades Similares Lo más Importante La mano De obra Que ya sabemos Ucrania Tiene problemas Al momento De generar Mano de obra Entonces Ese sería El objetivo Desgastar La mano De obra Ucraniana Pero señores Veremos Cómo se Resuelven En los Siguientes Días El tema Aquí Del Frente Ucraniano Señores Dejen Sus Comentarios Suscríbanse Al Canal Denle Like Al Video Y nos Encontramos En una Nueva Transmisión